A eso te pago tanto, reclamó Azcárraga. ¿Para que traigas el gafete en los huevos? El dueño de Televisa regañó a uno de sus empleados, pero tras escuchar su respuesta, el empresario soltó una carcajada. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de Página 18. En el libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, Claudia Fernández y Andrew Paxman escribieron que Emilio Azcárraga mismo tenía una afición por los gafetes de Televisa. Estas credenciales, sin las cuales ningún empleado era admitido dentro de las instalaciones de Televisa, debían portarse no solo como identificación, sino como símbolo de orgullo, redactaron los autores. De acuerdo a la misma fuente, cuando Azcárraga mismo se encontraba en sus oficinas en Chapultepec, Televicentro o en los Estudios San Ángel, procuraba siempre usar su gafete, aunque a veces lo dejaba a propósito dentro de su bolsillo y reprendía escandalosamente a los guardias de seguridad que le permitían pasar sin él. En una anécdota confirmada por otras fuentes, un día en Televicentro, Azcárraga subió al elevador en el que viajaban algunos de sus empleados. Notó que uno de ellos no llevaba el gafete en el bolsillo del uniforme, sino colgado en el cinturón. Para eso te pago tanto, reclamó Azcárraga. Para que traigas el gafete en la voz, recordaron los autores. Se hizo un silencio aterrador. El tigre había rugido, pero el empleado pudo musitar una respuesta. Llevando su mano a la garganta, exclamó, no, señor, esos los traigo aquí. Azcárraga soltó una carcajada, una de esas amplias y sonoras carcajadas suyas que le eran características. Redactaron. Al llegar a su piso y antes de salir del elevador, Azcárraga se quitó su Rolex y se lo dio al trabajador. Lo mereces, dijo. Y salió por las puertas, escribieron los autores. Antonio de Valdés y el periodista Guillermo Ochoa recordaron la misma anécdota en un video del 2022. A lo mejor estaba corrido un segundo antes y terminó con un reloj de no sé cuántos miles de pesos, comentó Valdés en el video de su fanpage en Facebook. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Emilio Azcárraga Milmo? Escríbenos tu piel sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte.